No solamente la intensidad, que es muy importante, pero tiene que ser intensidad asociada, colectiva, cada uno por su lado. Así que en eso creo que hemos mejorado en la recuperación del balón. Yo creo que todavía no han hecho muchos goles, así que tenemos que seguir mejorando en el aspecto defensivo y en eso involucra a los 11, jugar el equipo, no solamente a la parte posterior. Ya en el último partido hicimos cuatro goles y nos creamos en muchísimas ocasiones más, así que de a poco lograremos el equilibrio que a mí me gusta que tengan los equipos. Sí, yo creo que ganar a Hércules no solamente sería marcar una distancia con los equipos que están más abajo nuestros, cosa que es importante, pero yo creo que sería mucho más importante, y lo hemos hablado muchas veces con los jugadores, que justamente a través de la mejoría futbolística podamos irnos distanciando de los últimos lugares, o sea que sea un reflejo del nivel futbolístico del equipo, y eso es lo que yo creo que tenemos que abocarnos cuerpo técnico y jugadores para sacar a Málaga lo antes posible de la ubicación en que está. Todos los partidos son distintos porque los rivales sean los mismos, así que en eso no creemos que por haber ganado acá vamos a ir a ganar el partido allá. Creemos que el equipo va con la confianza necesaria para jugar ante un rival que ha tenido buenos resultados en casa, que está un punto arriba nuestro, así que sería muy importante para nosotros superarlo. Logran los delanteros convertir goles porque el equipo en su campo tiene buenas actuaciones en el aspecto ofensivo, así que tendríamos que estar con cuidado, no solamente de Valdés y de Teseguet, sino que también de Drente, del que le toque jugar porque tiene variante, como lo demostró aquí en la Copa del Rey, cuando cambió casi ocho o nueve jugadores. Bueno, Maresca es un jugador que ya lo conocemos de sobra aquí en la Liga Española, un jugador que se integró hoy día a entrenar con nosotros, que ya veremos para adelante en enero lo que él es capaz de dar. Por ahora, como digo, solamente se ha integrado a entrenar.